Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduard Carmona García, artista en el municipio de Jumbo y pertenezco a la fundación Siempre Contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Julián Rodríguez Pira, de Pira Music. Este bonito emprendimiento es el amor que le tenemos a la música, al arte, y vemos que en Jumbo existe mucho artista. Muy buenas, mi nombre es José Brenner Salinas González, vengo de la Comuna 1, donde se ha asistido a la problemática de las guerras, donde hemos vivido en guerras por falta de oportunidades. Ahora que Don William llegó a nuestras vías, pues nos pusimos a cantar y estamos con el apoyo de Pira y Don William y queremos salir a ver. Este emprendimiento impacta positivamente en nuestro municipio, ¿de qué manera? Gracias a la fundación Construyendo Futuro, Siempre Contigo y Pira Music, se vienen trabajando con los jóvenes en la Comuna 1, donde se ha podido minimizar las líneas invisibles. Esto ayudando a que la Comuna tenga un poquito más de tranquilidad, donde los jóvenes vean a estos muchachos como ejemplo, para seguirlos, para trabajar en la música, donde les estamos inyectando la cultura poco a poco y poder así estar tranquilos. Nosotros soñamos aquí, desde la Casa de los Éxitos, poder llevar a estos jóvenes a que sean grandes artistas en el municipio de Yungu y reconocidos a nivel mundial, porque aquí tenemos mucho talento y nosotros simplemente no queremos impactar la Comuna 1 ni la Comuna 4, queremos llegar a todos los rincones del municipio de Yungu. Es nuestro gran sueño y queremos que ustedes, que están mirando este video, se enamoren de este proyecto, porque estamos en Yungu, donde tenemos talento y es mostrando la juventud en la parte musical para todos ustedes. Muchísimas gracias y esperamos verlos en otra oportunidad. Hasta luego.